Jaime Ruiz Clemente ha dado hoy sábado el chupinazo de salida a los que serían los cuartos encierros en Almodóvar del Campo, declarados fiestas de interés turístico regional. Miles de personas disfrutaron de un sábado espectacular en Almodóvar del Campo. Las peñas tienen un papel muy especial en estas fiestas, compartiendo alegría, amistad y concordia en cada rincón del pueblo. Los propios y foráneos no paraban de comentar lo bien organizada que están estas fiestas, y las ganas que había de disfrute este año tras dos años sin celebrarlas como manda la tradición. Aún queda para disfrutar de estas fiestas mañana domingo, donde se podrán vivir los últimos encierros de este año, compartir un día con las peñas y por la tarde en el multifuncional, las eras de Marta, el espectáculo cómico, el Popeye Torero. ¡Gracias!